hola hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal y el día de hoy vamos a hablar de tres acciones con muy buenas proyecciones de crecimiento para este mes de diciembre y para próximos meses quiere saber qué acciones son esas pues vamos con el análisis muy bien voy a hacer el análisis técnico de estas tres acciones recuerda que no sólo es el aspecto técnico sino que también es el aspecto del sector en el que está la empresa también es los números que tienen las ventas los costos los gastos beneficios netos que tienen los activos los pasivos todo eso es también muy importante y también complementarlo con el tema técnico todo eso lo vas a aprender ya sabes en el curso taller de bolsa de valores ok muy bien así que ahora sólo voy a hablar del aspecto técnico la primera acción es saber esta acción pues fíjate que está en una zona de acumulación ya por bastantes bastantes semanas mira desde el 17 de junio del 2021 el precio se ha mantenido en esta zona ha hecho mínimos importantes también en 54 85 y ha regresado a ese punto mira ha regresado a esta zona la probabilidad de este instante es que por lo menos regresa a los 66 74 34 y desde ahí podría ser una ruptura de la zona de resistencia que tenemos aquí el precio ha caído mira como te puedes dar cuenta se ha mantenido en este punto mínimo ha vuelto a subir ha vuelto a caer ha regresado y ha impulsado nuevamente en esta zona mira ha impulsado nuevamente en esta zona y desde aquí la probabilidad como te vuelvo a repetir es que el precio impulsa hacia el alza puede caer el precio podría caer nuevamente a los 55 03 y ahí tendríamos un riesgo de 6.25 por ciento puede caer mucho más no puede caer mucho más la acción y llegar por lo menos a los 46 20 eso es una probabilidad recuerda yo simplemente te estoy mostrando mi análisis ok este es el análisis que hacemos todos los días en el curso taller todos los días cuando tenemos sesiones en vivo hacemos también análisis de otras acciones no sólo de estas y vemos el aspecto del sector analizamos el aspecto fundamental también ok no sólo te bases en el aspecto técnico ahorita yo simplemente te estoy mostrando esto porque hay una probabilidad pero tienes que complementarlo con lo que vas a aprender en el curso ok así que es muy importante eso que lo tomes en cuenta y le des seguimiento así que ya sabes ahora posible movimiento hacia el alza de romper la zona que tenemos aquí muy bien la siguiente acción vamos con la siguiente acción muy bien la siguiente acción es cementos pagas mayo fíjate que el precio rompe la zona de máximos miran rompe la zona que estábamos trazando aquí y la habíamos trazado hace un mes cuando hicimos el análisis si hicimos el análisis de cementos pagas medio y está en el canal de youtube porque no lo hice bueno es que no te suscribiste así de sencillo no puedes ir a ver que ahí está el análisis que hicimos de cementos pagas medio donde nos habíamos proyectado a la zona de 5 54 si rompía la zona de máximos que era de 5 y el precio rompe y se va a esta zona de máximos pero después retrocede fíjate retrocede nuevamente y está en este punto vuelve al punto de 4 80 4 86 mira estamos en esta zona nuevamente y la probabilidad desde acá es que el precio regrese a los 5 12 y porque no se vaya a los 553 también también puede caer y eso significaría un riesgo del 7.49 por ciento que así que es probable que siga cayendo si es una probabilidad se mantuvo en esta zona por bastante tiempo también pero fíjate como el precio impulsa se mantiene en la zona y vuelve a impulsar retroceso del precio nuevamente regresa en la zona mira regresa en esta zona zona importante seguimiento siempre de la acción ver el sector ver los números ok todo todo se complementa venta y como puedes ver la probabilidad es que si rompe esta zona de mínimos este soporte el precio pueda caer todavía los 4 44 16 también así que eso podría ser mucho mayor así que ten mucho cuidado la probabilidad es que también puede hacer un fuerte movimiento hacia abajo pero la proyección es alcista desde esta zona muy importante hacer el seguimiento lo vuelvo a repetir vamos con la siguiente acción muy bien la siguiente acción es al y corre el día de ayer dice el análisis en el canal de youtube vamos a ver el análisis de al y corp y ha explicado el sector explicado los números también tienes que complementar todo eso tienes que complementar todo eso y habíamos visto que el precio se mantiene o ha caído nuevamente a este punto esta zona donde lo habíamos marcado y mira todo lo que subió todo lo que subió un riesgo probable si es que rompe la zona de soporte que tenemos aquí el riesgo sería de un 10% a los 4 69 ok 4 69 y desde ahí el precio también podría ser un impulso hacia el alza entonces si hace la caída hace la ruptura de la zona de soporte desde aquí el precio también podría hacer un movimiento hacia el alza así que ahí tienes el posible movimiento bajista posible movimiento alcista partiendo desde la zona yo particularmente entraría por los 5 88 viendo también el tema de las ventas y los costos que podemos ver en el cuarto trimestre ok cuarto trimestre de al y corp la probabilidad es que el precio vaya a subir a los 6 41 771 esa es mi probabilidad recuerda porque porque hemos analizado desde el sector y desde los números hemos analizado esta acción así que todavía faltan los datos del cuarto trimestre para estas tres acciones que hemos hablado de sauder de cementos patas mayo y de al y corp así que también ahí hay una oportunidad el precio podría impulsar rápidamente o tal vez se pueda quedar en esa zona muy importante hacer el análisis recuerda en conjunto muy muy bien entonces ya sabes tienes al y corp tienes cementos patas mayo y sauder tienes esas tres acciones muy buenas proyecciones de crecimiento para este mes para próximos meses también tú qué opinas de estas tres acciones crees que van a tener un movimiento fuertemente alcista crees que se van a quedar ahí crees que van a caer por alguna tal vez la coyuntura política qué opinas tú de estas tres acciones que estamos analizando desde el aspecto técnico me interesa saber tus comentarios recuerden que si tú quieres aprender a hacer todo esto encontrar esas oportunidades de inversión porque hay muchas más oportunidades en el curso taller vas a tener acceso a todo este material más de 100 vídeos donde vas a aprender a invertir en forma profesional en la bolsa de valores tienes portafolio con acciones listas para que tú ya puedas empezar a invertir clases en vivo para que sepas cómo se hacen los análisis y por supuesto asesoría personalizada si quieres llevar este curso de llegar aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo y puedes llevar este curso de nos estamos viendo en un nuevo vídeo cuídate chao chao